Suerte pudimos generar este espacio cultural, que era una de las ideas cuando ingresamos de darle apertura a la cámara, que no sea solo comercio, sino también el tema cultural es muy importante para nosotros como ciudad turística y tenemos que valorarlo. Por suerte pudimos darle el espacio cultural a nuestros artistas locales, lamentablemente nos tocó la pandemia de por medio, que tuvimos que dejar de cumplir con lo que veníamos pensando y proyectando, pero bueno, ahora aquí con Nardo seguramente le vamos a dar inicio nuevamente a lo que teníamos pensado y volver a trabajar con el tema cultural y con los artistas locales, que es lo que nosotros le queríamos dar importancia desde la cámara. Hemos tenido la suerte, no, el trabajo de haber presentado proyectos de muralismo en mayo más o menos, en lo que es FEBA Cultura, a través de CACIPS, y bueno, con los proyectos que presenté, saqué una mención del concurso provincial, a nivel provincial, y bueno, vinieron de la Comisión de FEBA Cultura, Alejandra Moccioli y demás, a entregar la mención. Y bueno, estamos contentos porque eso es parte del laburo que estamos haciendo acá con Damián, parte también de inaugurar el espacio galería de acá. A futuro la idea es traer diferentes muestras, diferentes eventos, charlas, inclusive música en vivo y demás. Y como bien decía Damián, tuvimos todo este tiempo de pandemia que no ha permitido desarrollar lo que queremos, pero tenemos todo el futuro para hacerlo, así que estamos contentos. Sí, el 21 de septiembre inauguramos ahí el tema de la primavera, el Día del Artista Plástico, el Día del Profesor de Arte y demás. Y bueno, estuve pintando en vivo, vino gente, estuvimos charlando, haciendo apertura. La idea es esa, que el espacio acá en Diagonal Fortunato de la Plaza sea abierto al público, que la gente se acerque, a futuro tener un dinamismo de horario, que ahora con todo esto de si teníamos aforo o no, no se podía dar. Y también el tema de las inauguraciones de muestras o eventos, poder reunir gente, que es lo que le da vida a toda una exposición, una muestra, un artista pintando en vivo, un músico tocando, tener público. Y yo creo que de acá al futuro, a la temporada próxima, vamos a tener bastante laburo ahí, creo que lo vamos a poder hacer con Damián y con la gente acá de CACIPS, vamos a poder darle buena vida a esta galería. Bueno, y un mimo por parte de FEBA, como decías, en relación a tu trabajo. Sí, la verdad que sí, y aparte viene justo porque me estoy recuperando de una quebradura de húmero, así que es un buen momento recibir un premio, una mención, tener una buena perspectiva del trabajo que uno viene haciendo, el desarrollo de lo artístico. Y para Miramar, para General Alvarado, necesitamos también desarrollar estos vínculos con lugares como FEBA, como CACIPS, que bueno, con la gestión de Damián que viene dando batalla a varias cosas, inclusive en este panorama que no es el mejor. Poder tener reconocimientos y ver perspectivas de futuro en el trabajo artístico, cultural y turístico, y obviamente de comercio. Me parece que es algo que está buenísimo, así que se agradece. Y ahora estamos ya empezando a trabajar para la temporada con la gente, seguramente la semana que viene, una reunión por el tema peatonal, para tratar de generar mejoras allí y que no nos encuentre después sobre la fecha. Y bueno, también realizando, terminando ya el curso, el primer curso que estamos dando de manera presencial, después de esta apertura, de atención al público, justamente enfocándonos en el tema turístico y para poder darle una mejor atención a nuestros visitantes, que siempre es importante.